... Estamos trabajando sobre los nuevos delitos, ciberdelitos, y para eso tenemos personal capacitado del Ministerio de Gobierno y Seguridad para poder ayudar a las intendencias. Esta es la tercera firma. Intentamos dentro de los próximos días firmar con todas las intendencias, con todos los intendentes, para poder capacitar a su personal, a personas que ellos designen dentro de cada uno de los municipios, también hacer charlas con alumnos de distintos establecimientos, de los cursos superiores y con los padres también. Un aporte muy importante que tiene que ver también con la acción en conjunto que venimos llevando adelante con el Ministerio de Seguridad, con la Fuerza de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad, en la persona del Ministro Regino Amado, y la verdad que, como decía recién, esta articulación nos permite hacernos cargo de un delito novedoso, como es el de grooming, por ejemplo, que tiene que ver con este programa o proyecto de seguridad inteligente, que lo vamos a aplicar en coordinación con la Fuerza de Seguridad. Esto también es una consecuencia de un trabajo en conjunto que venimos haciendo. Entiendo que eso hace a la prevención y es lo que nosotros hoy necesitamos para poder generar la confianza y la seguridad en los vecinos. También tenemos a la vez nosotros que capacitar las fuerzas policiales porque así como todo cambia, también cambia la manera de prevenir este tipo de delitos y para eso nuestra fuerza debe estar capacitada.